Cuba Información Estamos en Puerto de Sagunto en el encuentro de solidaridad con Cuba y estamos recibiendo a diversas personalidades, personas procedentes de Cuba que se están incorporando a los diferentes debates, conferencias, conversatorios acerca de numerosos temas de interés del movimiento de solidaridad. Muchos de estos debates son verdaderas escuelas de conocimiento para las personas militantes en la solidaridad con Cuba. En concreto, en el campo de la comunicación, tenemos a Rosamiria Nelizalde, ella es una periodista cubana muy conocida, ella es actualmente vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba y yo diría que es la gran voz experta en materia de la ciberguerra, la guerra comunicacional contra el proceso cubano y temas adyacentes. guerra comunicacional contra Cuba y contra la revolución cubana que en los últimos tiempos se ha acrecentado, hay una especie de espiral en la ofensiva contra Cuba alimentada por la propia coyuntura económica que vive el país, con muchas nuevas sanciones, con problemas derivados de accidentes, de huracanes, de la propia pandemia, con la falta de recursos en divisa, por el corte al turismo, etcétera, etcétera. Rosa, ¿la opinión pública cubana ha sido tocada en estos tiempos? Mucho. Estamos sometidos a una guerra, bueno, algunos le dicen guerra de cuarta generación, guerra híbrida, que es la coexistencia de distintas guerras en simultáneo. Es una guerra económica, fuertísima, financiera, fue también sanitaria con la pandemia, las sanciones regrudecidas del gobierno de Trump que ha mantenido Biden. Es decir, hay muchos elementos críticos en simultáneo que se ha acompañado también de una guerra comunicacional, mediática, tecnológica, bestial contra Cuba. O sea, hay un laboratorio que ha diseñado operaciones ya probadas con éxito en otros países que están, de alguna manera, horadando ese escenario comunicacional cubano y que tiene un impacto porque además hay diseños de laboratorios dirigidos a públicos específicos, con tecnología, con marketing, con diseños para llegar a la percepción y al cerebro de la gente, ¿no? Y es lo que estamos viviendo. Ya incluso se habla de que ya no es una guerra de cuarta generación, sino de quinta generación, porque está dirigida al cerebro, si el territorio de conquista es el cerebro de las personas. Y es evidente que con tanto dinero para el cambio de régimen en Cuba, donde hay también tantos expertos trabajando, neurólogos, psicólogos, expertos en comunicación, es lógico que esas operaciones estén, o esos laboratorios con esa tecnología y esa ciencia puesta al servicio de cambiar la mente humana, también está enfocada en Cuba. Y desde Cuba, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde se encaminan los esfuerzos, las estrategias, los equipos, la organización, digamos, desde el periodismo, desde las personas comunicadoras sociales? ¿Qué se está haciendo? Hay muchos problemas pendientes en el ámbito de la comunicación. Nosotros discutimos esto mucho en la Unión de Periodistas de Cuba. Hay problemas no resueltos del momento en que los medios de comunicación masiva reinaban. Ahora a esos problemas se ha unido esta nueva realidad sociotecnológica donde la gestión de la comunicación ya no se puede hacer desde el viejo sentido común de los medios masivos porque las relaciones, por ejemplo, de confianza de los jóvenes están más con los medios digitales que con los medios tradicionales y eso es en Cuba y en todas partes. De tal manera que hay un ambiente de mucha complejidad. Nosotros estamos discutiendo mucho esto, buscando alternativas, pero sin lugar a dudas, y eso es algo que discutimos siempre, los medios de comunicación no es mera cortina de humo, depende sobre todo de la práctica política. O sea, internet, el entorno digital es solamente la prolongación de los espacios territoriales y físicos de toda la vida. Por lo tanto, hay que apuntar sobre todo y es lo que se está haciendo a la política territorial, a lo que se hace en las comunidades. Y yo creo que ahí es donde la sociedad cubana ha estado muy por delante en estos momentos y creo que es lo que los sostiene de estas estrategias de laboratorio pensadas para llegar o para crear ciertas fantasías de una realidad cubana, una realidad alternativa y no ha logrado de alguna manera enraizarse. O sea, no se puede explicar de otra manera que se haya ganado un referendo si no hay valores y si no hay una, de alguna manera hay una, dentro de la sociedad cubana hay una comprensión de que los gravísimos problemas por los que estamos atravesando no solo tienen que ver con asuntos de no haber resuelto muchos problemas internos, sino sobre todo de una agresión y de un diferendo histórico que ha llevado al pueblo de Cuba a una situación como la que está hoy de bloqueos recrudecidos con tantísimas sanciones de haber y de haber hay elementos de resistencia que están ahí y de prácticas políticas. Es decir, cuando te hablan de Cuba como Estado fallido, ¿cómo un Estado fallido puede resolver el gravísimo problema de un incendio en la base de supertanqueros que amaneció? Amenazó con tragarse todo el entorno que estaba a su alrededor y que se resuelve en cinco días. O el huracán donde se han perdido más de 80.000 viviendas, el huracán Ian que pasó sobre todo por el occidente y que golpeó y castigó de manera brutal a Pinal del Río. Menos de 10 días después hay una buena parte de esa provincia que ya está en recuperación, etc. Mientras tú estás viendo a 90 millas en la Florida cómo el mismo paso del huracán ha traído tantísimas víctimas y cómo todavía ese país que no tiene bloqueo y que es el país más rico del mundo no ha podido resolver a una misma velocidad estos problemas. Entonces esos elementos de ese tejido político y ese tejido solidario y de resistencia que hay en el ADN de la Revolución Cubana es de alguna manera lo que lo sigue sosteniendo. El reto está en trasladar eso para las redes, en construir hegemonía en esos entornos y en prepararse para una guerra que llegó para quedarse. O sea, esta disputa del cerebro de la gente de tratar de convertir al propio sujeto agredido por esta guerra de información y esta guerra psicológica o sea, de objeto en sujeto de esta manipulación y ahí estamos en estos debates y también en esta guerra de posiciones como diría Granchi de ganar un día de ganar un espacio de ir de alguna manera adaptándonos también a lidiar en este nuevo escenario con estas pero sobre todo basados en nuestras prácticas políticas. Se mencionan mucho a estos medios digitales que tienen la palabra Cuba en su nombre que hablan sobre la realidad de Cuba desde la perspectiva de los intereses del gobierno de Estados Unidos y que tienen mucho dinero detrás procedente de las agencias federales del gobierno de Estados Unidos. Todos estos medios son iguales son parecidos responden a lo mismo hay algunos que no son tan iguales ¿qué análisis hace? A ver hoy Paco Esnau ha sido una reflexión muy interesante él decía bueno antes nos dividíamos en medios corporativos y medios alternativos y hoy nos dividimos en medios corporativos y medios alternativos a la verdad o sea el sistema ha aprendido a utilizar estas nuevas facilidades que tiene la internet para crear este tipo de dispositivos que gestionan la fragmentación de los públicos no son iguales los medios pero a la vez sí de alguna manera trasladan una misma agenda no son iguales porque están dirigidos a públicos diferentes o sea tú ves una serie de medios que tienen el nombre de Cuba en la raíz del dominio y otros que en realidad lo que hacen es reempaquetar una misma agenda anticubana a públicos muy diversos y ha sido una construcción deliberada que además incorpora ciencia porque hay que pensar por ejemplo cuando uno busca cuando surgieron estos medios casi todos surgen en el año 2017 después de las elecciones en los Estados Unidos que gana el Donald Trump y lo que hacen es de alguna manera reproducir ese mecanismo que se utiliza para para esa campaña electoral que es conocida como la campaña permanente porque ese dispositivo de la campaña electoral de Trump nunca se desarmó o sea siguió trabajando para la reelección en el 2020 y ellos entendieron que uno de los elementos clave para esa reelección era la Florida y es allí donde instalan parte de su laboratorio y casi todos estos medios son creados justamente en la primavera y el verano del 2017 había unos anteriores pero el grueso de este dispositivo tóxico se crea en ese momento ahí se diferencia un poco de la línea de Obama que fue crear sobre todo medios privados en apariencia blogs pero que no lo eran tanto y que estaban destinados más a gestionar sectores profesionales y de la opinión pública interna en Cuba siempre de alguna manera como decirte o sea aceitados por el financiamiento por los fondos para el cambio de régimen contra Cuba o sea la sección 109 de la ley Helbuto y eso mismo pasa después con estos dineros que se tercerizan desde varias fundaciones incluida los dineros para las de la propia campaña de Donald Trump donde este dispositivo se incorpora porque aquí el cálculo fue trabajar el tema de Cuba como un tema de política exterior pero que sirviera también como ejemplo negativo de lo que podría ser el socialismo en manos de los demócratas o sea una construcción muy perversa pero fue construida de esta manera no son iguales en apariencia pero son la misma cosa es la misma agenda y obedecen también a distintos grupos dentro de este sector que tiene un poder prestado de la derecha y de la ultraderecha anticubana de la Florida que tiene